Hoy hablaremos sobre el optimismo. Si hay algo que distingue a una persona de otra y hace la diferencia, dándole un plus, ese es el optimismo. El optimismo nos hace más atractivos, más carismáticos. A nadie le gusta estar cerca de un individuo que le transmite desánimo y negatividad. El optimismo vende, nos vende y nos vende muy bien. El optimismo es la esperanza de que nos sucedan cosas buenas y eso gusta, porque todos queremos que nos vaya mejor. El optimismo es contagioso y una sociedad o un equipo contagiado por el optimismo es una sociedad motivada, vibrante, confiada y luminosa. El optimismo, igual que el carisma, se hereda, es decir, que hay quienes nacen con esas características de personalidad. Pero también, y qué bueno, puede desarrollarse. Uno puede prepararse para ser optimista, para ser alegre, positivo, entusiasta y proyectarse carismáticamente. Todo depende de nuestros hábitos mentales y de la actitud que se mantenga ante las circunstancias que se nos va presentando en la vida, especialmente las difíciles. Hay que recordar siempre que lo importante no es la realidad, sino cómo reaccionemos ante la realidad. Está comprobado que ante hechos similares, dos personas pueden reaccionar de manera diferente. Una persona puede ver oportunidades donde la otra ve problemas y desesperanza. Ahí está el meollo del asunto. Ser optimista, entonces, es una elección. Pero no es algo sencillo, porque esa elección depende de muchos factores. Por ejemplo, de los mensajes que recibimos cuando fuimos niños, de la seguridad que nos dieron, de nuestros hábitos mentales y de tener a Dios en nuestras vidas. De tal manera que si la negatividad ya echó raíces en nuestra psique, no va a ser nada fácil erradicarla. Lo primero que tendrás que cuidar es tu actitud. Y antes que tu actitud, están los pensamientos. No importa qué tan difícil sean las circunstancias, siempre podremos tener el control de nuestra mente. Puedes pensar que la cosa es terrible, insalvable, y esto te genera emociones negativas, desánimo, pesadumbre o depresión. Y esto, a su vez, te hará mantener una conducta negativa. Una buena salud mental es un círculo vicioso. Y si caes, estás mal, estás en el pensamiento negativo. Por eso tenemos que estar siempre vigilantes de los pensamientos. Y en cuanto empiecen a aparecer estos fantasmas, en nuestra cabeza emprender una guerra sin cuartel para erradicarlos o cambiarlos. Una buena salud mental es el terreno fértil para que nazca y se alimente nuestro optimismo, que es sinónimo de entusiasmo, alegría y carisma. La tensión y el estrés diarios figuran entre los mayores destructores de un buen estado de ánimo y un depredador implacable de nuestra imagen. El pesimismo, el desánimo, el enojo, nos hace ver hostiles, mal encarados, más viejos, aleja a la clientela y también disminuye nuestras ventas. Pero conquistar el optimismo no es un camino fácil. Tendremos que conocer y frenar nuestras emociones aprendidas y también el caos de nuestra mente. Esto bien vale la pena si queremos que nos perciban bien. ¿No crees esto? Hablando de optimismo, soy tu amiga Gisela Arriaga.